Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Si quieren, queremos decirle que estará la dirección de cultura, una importante representación de cultores de nuestro estado en la ciudad de San José de Cúcuta, la ciudad de Cúcuta, invitados por el gobierno colombiano para apoyarles o estar con ellos en un importante acontecimiento como es la celebración, el aniversario de esa importante ciudad colombiana y vecina. Estamos asistiendo para ese evento en un proyecto fusionado, cinco agrupaciones, estará Danza Puro Pie, estará Niños Cantores de nuestro estado, estará el ballet latinoamericano, folclórico latinoamericano, estará el cantante lírico Gregory Pino y la banda oficial de conciertos en nuestro estado Táchira, en un reciente teatro que nosotros lo vamos a fundar, que está allá en el malecón de la ciudad de Cúcuta. y vamos a estar en un evento que participan 117 personas, artistas, creadores, que vamos a estar en ese importante acontecimiento. Es la tercera invitación que nos hace el gobierno colombiano y nosotros satisfechos de ser cultura, de ser bandera de nuestro estado, de mantener estos lazos de unión con el gobierno colombiano y una cosa muy importante es contribuir con los lazos de hermandad que tenemos con el vecino país en un programa que ya tiene la dirección de cultura que se llama el Táchira en el Mundo. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla. Con Estilo Digital está en su evento,